Decíamos, está muy activo el gobernador Gerardo Morales en Twitter. Vamos nuevamente allí, esto es lo que acaba de publicar. Dice, ¿saben ustedes, y vuelve a hablarle al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ¿saben qué son ustedes? Trump y Bolsonaro, tomadores de legislaturas y golpistas, dejen de infiltrar violentos pagados con planes en nuestro pueblo. Nosotros siempre vamos a defender la paz y el orden. Y lo que ustedes ven que comparte abajo son supuestas capturas de pantallas de diálogos de WhatsApp, todas pertenecen a una misma cuenta que ha borrado, digamos, el nombre, en donde aparentemente acuerdan un determinado monto de dinero para participar de lo que está ocurriendo Jujuy. No dice Gerardo Morales de dónde sacó esa información, a quién pertenece la cuenta, no queda nada aclarado esto. Se supone que si Gerardo Morales tiene en sus manos información tan grave e importante como esta, realizar alguna denuncia formal más allá de una presentación en Twitter, eso todavía no lo sabemos. Es curioso, ¿no? Cuando se filtraron los chats de los huemules, de los viajeros al lago escondido, rápidamente fueron descalificados porque era una fake news, ahora esto no. Ahora esto aparentemente es una prueba que Gerardo Morales alude en las redes. ¡Gracias!